el mercado de las revolucionas más conocidas en la colonia verdad? como en la sobrancas siganos para ver como es el mercado por dentro y sus comidas y cosas que hay el mercado revolucion más mejor conocido como las covachas surgió en el año 1946 en uno de los barrios más famosos de león, la colonia obrera derivado de la necesidad que los vecinos tenían para no bajar hasta el centro de la ciudad de acuerdo a la información del archivo histórico municipal de león sin embargo en ese tiempo el mercado no era como hoy lo conocemos con sus cómodas instalaciones, alumbrado, agua y todos los servicios básicos pues fue a base de madera y láminas que los comerciantes del mercado Aldama ya no quisieron cuando los remodelaron a ellos más de 70 años fue así que el mercado resultó beneficiado del programa mi plaza del gobierno del estado para su remodelación todos la miran por su modo de bailar y desconocida por la negra cumbia vera y todos la miran por su modo de bailar mi entusiasmada vive el foco de mi tierra y toquenme cumbia que ahora si voy a bailar mi entusiasmada vive el foco de mi tierra y toquenme cumbia que ahora si voy a bailar nos tocó venir a probar estos deliciosos platillos al mercado de la revolución más conocido como las covachas esperan este nuevo video y acompáñenos a este video hay upa 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 huepa voy a cumbia que me toque la cumbia yo me que me toque la cumbia y que me toque la cumbia y 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 A la negra me se le gusta mucho la fiesta Ella se entusiasma cuando oye son una cumbia A la negra me se le gusta mucho la fiesta Ella se entusiasma cuando oye son una cumbia Bota la chanqueta y en la mano cuatro velas Y da gusto verla cuando mueve la cintura Bota la chanqueta y en la mano cuatro velas Y da gusto verla cuando mueve la cintura Y grita ay upa 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 ay huepa Oye entusiasma que me toque la cumbia Y yo me hasta la madrugada Ay upa 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 ay huepa Oye entusiasma que me toque la cumbia Y yo me hasta la madrugada Si yo tengo la cumbia Si yo tengo la cumbia Oye entusiasma que me toque la cumbia Que ahora si voy a bailar Y yo tengo la cumbia que ahora si voy a bailar Y yo tengo la cumbia que ahora si voy a bailar Y grita ay upa 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 ay huepa Oye entusiasma que me toque la cumbia Y yo me hasta la madrugada ¡Gracias!